Hola chicos de Güellalince, estuvimos en la presentación del disco de la grandiosa obra El Rey León. Tuvimos algunas entrevistas con el elenco, así que acompáñenos a ver lo que sucedió en el Teatro Telcel. Si son boba, 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 si hasta, si hasta, si hasta. Pues amigos de Güellalince aquí pequeñitas, al lado de Sergio Carranza, quien es Pumba en el gran musical de El Rey León. ¿Cómo te sientes con este lanzamiento del disco? Pues muy contento, muy contento realmente, siempre cada uno de estos proyectos es un logro, un avance en tu carrera como artista y siempre un sueño hecho realidad, siempre imaginas el poder estar en este tipo de proyectos y a título personal con un personaje tan divertido, tan emblemático como lo es Pumba. Bueno, pues yo así, a mí se me significa mucho, porque yo tengo nueve años y estoy como trabajando desde muy chiquita y entonces está muy padre porque la sensación así de todos los grandes, de los de África, te enseñan muchas cosas todos los grandes. Me siento muy padre porque la verdad es que no me imagino la gente que le gusta esta obra y además no me puedo imaginar que estoy en esta obra tan grande y tan buena, que está bien padre. Entonces los invitamos a venir a verla. Bien, contento, estamos emocionados y estamos con muchas ganas de poder escuchar este disco porque, bueno, es un proyecto en el cual creo que la música es hermosa y que obviamente todos los integrantes, toda la compañía del Rey León, pues es gente con una voz privilegiada, ¿no? Entonces poder escuchar ya el disco, la verdad es que ya me muero de ganas de escucharlo, estamos contentos. Pues muy contento, saber que te puedes llevar a tu casa la música. Comentaba alguien en la conferencia de prensa, es el puro disco ya una obra de arte, ¿no? Siendo que es parte de una gran obra de arte que es la obra, ¿no? Y que tiene además la historia de la película. Entonces ser parte de la obra y además poder haber formado parte, sí, aportarle a este nuevo proyecto que se deriva de la apuesta, pues es un mega regalo, es como un regalo doble estar aquí. Emocionada y muy feliz porque era algo que todo el mundo esperaba, nosotros esperábamos desde que lo empezamos a grabar, que ya lo grabamos desde hace tiempo. Y pues es un momento muy especial para todos nosotros porque es mucho esfuerzo, trabajo y el lograr verlo ya en algo físico para mí es un sueño hecho realidad. Y tú en lo personal, ¿con qué te identificas con tu personaje? ¿Sientes que hay algo de Pumba en ti? Sí, sí, sí. Bueno, yo le he aprendido mucho a Pumba la filosofía de Hakuna Matata, ¿no? Esta vida sin preocupaciones, sí, obviamente con las responsabilidades que te toca hacer como ser humano, como individuo de esta sociedad, pero a mí en lo personal me ha ayudado a estar bastante más relajado, de repente algo muy interesante que si te fijas en el problema, pues el problema va a seguir ahí, ¿no? Lo importante, lo interesante es hallar la solución, pensar en la solución y el problema solito pasa, ¿no? Pues yo creo que Scar de mí tiene absolutamente todo porque estamos de lunes a miércoles dando funciones, entonces todo mi tiempo es para Scar, ¿no? Todo mi tiempo es para él, ¿no? Y todas mis emociones es para él y yo la verdad es que me he tenido que adaptar porque no estoy de acuerdo con muchas cosas y con conceptos que tiene él, pero bueno, eso le sucede siempre a los actores, ¿no? Yo creo que ya somos el mismo, ¿eh? Lo que tengo de yo de Sasu es la cara de pájaro, no, sí, creo que sí hay una fisicalidad que tiene que ver con el personaje, una que yo ya tenía, pero que se ha ido amoldando a lo que es Sasu, entonces, pues él tiene mi... Sasu quizás es un personaje más rígido, yo claro que tengo rigidez yo también, pero a Sasu yo le he puesto un poco mi relajo y a la vez a Sasu me ha dado un poco de rigidez, entonces ahí estamos, este... Sí, claro. Yo le pude aportar a Nala la fuerza que yo tengo como mujer, como persona, le pude aportar la dulzura en algún momento, pero te puedo decir que ella me ha dejado más cosas a mí. Veo que Nala no es lo que todo el mundo ha visto a lo mejor en la película de Disney cuando éramos chiquitos. Nala viéndola como una mujer, como un ser humano, te das cuenta que es una mujer valiente que no se da por vencida ante las circunstancias, sabemos que nada la favorece, ella sale a luchar por su pueblo, entonces sabemos que en México y en todas partes del mundo hay mujeres que eso hacen por sus familias, en sus casas, que ellas salen y luchan valiéndoles gorro todo y ante cualquier adversidad y eso me deja a mí ella, no darme por vencida nunca, aunque las cosas se pongan tan difíciles, salir adelante y saber que todo tiene su tiempo. ¡Aplausos! Aplausos